¿Cantolao? ¿Cantolao? La Academia Cantolao hoy día en un gran partido con Diego Pizarro, mi sobrino en la cancha. Le ganó 2-0 al Sport Ancash en Matute y es el flamante inquilino de la primera división. Este es el gol del colombiano Luis Collazos que abre la cuenta frente a los Ancachinos. Y después están los fauleras de Diego Pizarro, justamente en imágenes. Pizarro y Araujo son los únicos dos jugadores de cierta experiencia. Y a los demás son muy jóvenes. Son canteranos, como dicen en España son muchos canteranos. ¿La falta es a Diego? No, no es a Diego, ¿no? Bueno, Cantolao jugará en la primera división, señores, una academia por la que han pasado muchísimos cracks del fútbol peruano. Empezando por Pizarro, siguiendo por Zambrano que estuvo en el estadio de Matute. Está en primera división, el año pasado se quedó por un partido y ahora sí lo consigue el equipo de Kiko Mandriot. Y es de primera división, señores. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Seguro que sí, increíble, bueno, muy contento, este es lo que queríamos, lo que veníamos soñando, lo que veníamos buscando desde el principio del año y lo logramos, ¿no? El hermano a la distancia, que no viene a estar muy feo. Seguro que sí, así como ha venido Zambrando, él también es un gran hincha de Cantolau, como toda mi familia y toda la gente que está acá y nos sigue apoyando, así que esto va para ellos también. ... Pertenece a las academias, a los padres que siempre han soñado como era la academia Cantolau en primera, creo que hoy se logró el objetivo y creo que a celebrar un poco, ¿no? Tú también te sientes campeón, tú te iniciaste. De todas maneras, de todas maneras. Por eso estuve bien a ver el partido, un partido de segunda, ni a los partidos de primera vengo, tranquilamente. Pero bueno, muy contento de que Cantola haya subido a primera y ahora, como te lo dije, a celebrar con los chicos y tratar de darle un pequeño regalito por Navidad a todos. ¡Mira, mira, míralo, 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 míralo! ¡Mirá tu bebé, lo viste! Bueno, el Callao tiene otro equipo en primera división, no es el boy, no es el chalaco, es el Cantola. Bueno, su presidente Mandriotti tiene experiencia en lo que es formación de menores y tiene un promedio de edad de 23 años, a pesar que tiene a Jorge Araujo de 37 y a Diego Pizarro creo que de 26. Pero bueno, esperemos que también le vaya bien, calnifique y le vaya bien a Cantolao. Bienvenido a la primera división. Una recomendación. A ver, breve.